que de repente a mí yo la primera vez que vine aquí le eché un hechizo de fuego y me quemé yo solo fue súper triste pero oye estas cosas pasan saberse la mazmorra ayuda todo hay que decirlo bueno pues eso esto si le echas un hechizo de fuego a esto que es aceite se quema todo y si tiras estas lamparitas aquí arriba también tienes la lamparita la puedes tirar con una flecha con un hechizo con lo que salga el tipote venga anda aquí no le doy y ves y cae y se alce el juego y quema quema mucho y mata también mucho yo lo voy a hacer o sea lo voy a enseñar porque 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 es sano y es bueno y aquellas personas que no lo han hecho en su vida que no lo creo igual no lo saben pero mira aquí está la combinación de la para abrir la puerta vale son dos vueltas a cada uno y es que ya me lo sé de memoria porque es que esta puta misión la habré hecho como cada vez que me creo un personaje nuevo y como me habré creado 500 personajes nuevos si tengo mucha paciencia lo sé pues ya aún no se lo sabe ahora es cuando no se abre y quedó mal ah pues no si se abre bueno venga este es el Draugr final que es un cabronazo estaría bien tener a Fendal pero para que me pegue tiros en la espalda yo creo que es mejor que no tenerlo y ya está todos contentos aquí hay bastantes cofres los voy a coger antes de enfrentarme a este tipo a ver en teoría el tipo este no sale de su sarcófago hasta que te acercas y coges la palabra de poder pero mientras le puedes saquear toda la tumba si te apetece pero como da igual porque no te llevas nada interesante él no se mueve no mueve ni un pelo lo único que le interesa es la palabra de poder y la y la mierda que tiene encima que es una piedra de dragón y esa piedra de dragón es súper chachi me llaman joder ahora vuelvo me llaman para colgar es estupendo bueno salta salta haciendo loopings bueno este aquí es aquí con una cerradura muy fácil ya sabéis que soy muy pro con esto como siempre bueno me lo llevo todo todo easy oye bueno antes de nada voy a saquear esa cosa a ver si tiene algo interesante y voy a coger esta poción que es muy útil ah pues no creí que era otra colobian composite iron launch world yo tengo de esto ¿no? no me interesa nada más que el oro vaya mierda una mierda de cofre de misión bueno ahora va a aparecer el otro aquí ehhh yo lo voy a hinchar ahora con un... y ahora yo me largo ahora cuando lanza el golpe ahhh no me pegues el grito a mi cabrón si grita después sabes pero hostia que pega chaval nuevo nivel nuevo nivel es opesí a ver ehhh le voy a dar una de magia yo creo ¿no? si porque me estoy quedando sin magia todo el puto rato y que más voy a hacer voy a ponerle un doble destrucción no un doble destrucción no me interesa a ver concurración igual le doy algo a alguna mano porque estoy usando mucho la espada pero realmente es que no me interesa porque luego eso no lo quiero usar para nada o sea lo que quiero usar luego es nada pero no quiero tener un perk mmm me aguanto y muero bien y no le estoy dando ¿sabes? estoy escorpiendo joder porque me da siempre tío que cosas descorchad descorchad es lo que parece que dicen venga y mueres por las carchas y que si mueres carchado que además suelen tener ves tiene una hacha nórdica de frío y es un cabrón porque cuando te acercas si eres un soldado o alguien que tiene una espada o algo que lo tiene no eres tan gay como yo que tiene hechizos eso lejos pues te infla la cabeza y encima no te deja no te deja recargarte el aguante o sea no pierdes mucho aguante por la escarcha la escarcha quita aguante los rayos quitan magia la escarcha quita aguante y las llamas te pegan como el cuadruple de lo que tendrían que pegar al final los hechizos de incinerar son los que más quitan o sea el hechizo de incinerar te renta un montón porque quita una barbaridad yo cojo siempre estas flores si alguien lo pregunta por qué es porque son muy útiles para la alquimia no por nada más y pensé tal ahora se acabó el Blake Fallows y Fendal ha muerto que es lo más importante de todo esto lo que sacamos en conclusión es que Fendal ha muerto es bien pantalla de carga y no le va a salir de los cojones cargar porque es Skyrim y es muy toncho venga carga tío no carga y aquí estamos de abajo hala venga de repente va de puta madre pero luego pega a lagazos es una cosa más rara bueno otra pantalla de carga preparaos porque voy a cauce boscoso directamente verás que no carga y efectivamente no carga porque me salen las rayitas a los lados y eso significa que no venga habéis dejado ya de mirar a la tía que he matado ¿no? porque no ¿estás buscando algo a cero? ¿por qué me he puesto a hablar contigo tío? yo no quiero hablar contigo anda mira los cojones que esto se vende ¿eh? que no es broma y no pesan una mierda venga otra pantalla de carga yes you can venga por favor carga una pantalla solo una no es tan difícil es solo una casa de mierda ah por cierto no lo he dicho y penes y tal date prisa y dile a Lucana que tienes la garra le va no sé si os habéis probado instalar mods de magia alguna vez pero el Midas Magic es el más importante e imprescindible de todos esos mods y Street 8 porque tiene unos hechizos de la leche son super chulos y además tienen recetas y de todo y mola un montón en cuanto que tienes oro que no sirve para nada más que para esto por cierto el oro no sirve para nada más para venderlo y encima te dan una mierda por él al final te acabas rentando mejor hacer esto si tienes mira el Conjur Dragon Link eso tío eso yo no quiero el Conjur es un dragón pequeñito tío es la polla y es Prigans y no sé y muchas cosas el Midas Feeder es muy 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 agradable para los que hayas jugado al LoL no es Feeder de Fedear sino Feeder de de cargar es un hechizo que te aumenta durante te aumenta 25 puntos la capacidad de carga y eso está de puta madre para por ejemplo en un momento que está sobrecargado y necesitas viajar rápido que no puedes esto es súper útil y luego tienen pues tiene el rayo el rayo de calor que es como los hechizos de como el hechizo de de llamas o el otro pero llega a tomar por una distancia entonces es súper útil y luego hay uno que lo tiene que es el que voy a ver que es que pega todavía más toma tengo la garra de oro si 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 gracias yo yo también te quiero si que si me has dado oro me has dado oro muchas gracias por el chaco hay quien dice que soy basura para mi venga dime que tienes otro no tío tienes otra vez lo mismo pesadilla el cure disease otra vez a ti no te puedo matar porque entonces se me echan todos encima tengo 1544 de oro este sería un momento en el que yo me pondría oro porque es que este aro me conviene un montón y si no las robes de concurración voy a vender amatistas y tal voy a quedar bien ante la comunidad de youtube no voy a hacer trampas que está feo y me da me da yo creo que me da ya pero no me va a dar para los dos curva la nada me da igual yo creo que me pongo es que no me pongo esto me compensa cogerme el hechizo nada más porque quiero la nada me voy a pillar esto para luego encantarlo luego por mi parte éxito al robar mejora un 15% no esto no me interesa esto es lo mismo y esto es la tónica azul que es la magia se regenera para la crea tendré que irme a hibernalia que me regalen cosas si son tocan y si te regalan porque nos sobra el dinero y te regalamos ropas encantadas de la hostia bueno de la hostia no pero te regalamos ropas a mierda tengo que ir andando tengo que ir andando a white round que pereza bueno que le vamos a bueno voy a guardar el arma este total me da igual mira hay otra otra armadura que me encanta que me bajé hace poco que se llama el avatar of balzar la palabra tritocho no la describe es chulísimo pero chulísimo no huyas no es tritocha pero tritocha te da te da un rollo de 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 bicho venido del inframundo ahí todo hardcore ven aquí conejito muerto no sé está feo matar conejos pero me dan patas de conejo y eso da suerte y además hay unos stats que dicen cuántos conejos has matado de esta gran mierda a todo esto cuánto tengo tengo yo logros de esto no si tengo vale mierda de logros porque como las bendiciones no puedo cogerlas porque como tengo ese mod instalado no me deja cogerlas aquí hay un logo si no recuerdo mal si ves está bien saber estas cosas ya os ves de repente tarda un huevo esto es porque estoy grabando porque habitualmente esto me va de puta madre no tengo no me deja Gracias.